Día y noche ando pensando en ti, algo en la vida me señala que eres para mí Es imposible poder describir, de igual manera estoy seguro que te pasa a ti Tú me gustas tanto, de una manera poquito anormal, y aunque no me creas, con hechos te voy a demostrar Tú me gustas tanto, y aunque no me creas, esta noche te voy a enamorar Yo sé que te emocionas cuando ves esa llamada en tu ser Y sé también, lo nervioso es que tú te ves cuando te paso a recoger Llama niña, que si conmigo estás tranquila, y si te atreves, yo te compras con lo que quieras Pues tú bien sabes que aquí me tienes Llama niña, que si conmigo estás tranquila, y si te atreves, yo te compras con lo que quieras Pues tú bien sabes que aquí me tienes Tú me gustas tanto, de una manera poquito anormal, y aunque no me creas, con hechos te voy a demostrar Tú me gustas tanto, y aunque no me creas, esta noche te voy a enamorar No sé qué haría sin tu amor, me pasaría extrañando tu piel Y si te vas, dame más de una razón, para esconderme en la cupida otra vez Mami, por la noche yo me acuesto pensando en ti, imaginando tantos cuentos pero es que al fin Tal vez puedo salir yo perdido en el juego del amor que no suele mentir Y si se dio la noche es de los dos, tranquila no mires atrás que conmigo vas a estar muy bien Llama niña, que si conmigo estás tranquila, y si te atreves, yo te compras con lo que quieras Pues tú bien sabes que aquí me tienes Y en mi noche ando pensando en ti, algo en la vida me señala que eres para mí Es imposible poder describir, de igual manera estoy seguro que te pasa a ti Tú me gustas tanto, de una manera poquito anormal Y aunque no me creas, con hechos te voy a demostrar Tú me gustas tanto Y aunque no me creas, esta noche te voy a enamorar Bueno mi amor, ya sabes, hasta que te enamoré Y yo soy Maluma, y yo soy Maluma baby Pretty boy, I'm dirty 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 boy baby Montana, the producer in Frank Fusion Oh, the one, Kevin A.D.G. Channel, Kenny U, The Rude Boys Besitos Pretty boy, I'm dirty boy